hola a todos hoy les traigo una deliciosa barbacoa de pollo especial con un ingrediente secreto vamos con la preparación bueno aquí tengo los 24 mulos de pollo tengo dos grandes y dos medianos tengo la mostaza tengo en la barbacoa que es un poco picante tengo miel ajo en polvo hierbas provenzales y sal y vamos a echar un poquito de cava aquí en este bol tenemos un poquito de mostaza primero como una cucharada pequeña un poquito de barbacoa porque está explicando un poquito de hierbas provenzales como una cucharadita un poquito de ajo en polvo como una cucharadita también un poquito de sal así como una cucharada grande vamos a mezclar todos los ingredientes también le voy a añadir un poquito de ketchup y dos cucharadas soperas de agua y ya está ahora lo revolvemos todo bien lo mezclamos bien bueno ya lo tenemos todo mezcladito así mira que rico y la miel se va a ver la miel sirve para que se quede el pollo súper crujiente y muy con un color muy espectacular y aquí tengo sal de escama que le voy a echar un poquito al pollo y al pollo le he hecho unos cortes le echamos un poquito de sal por encima y le vamos a untar todo el preparado este lo bañamos todo bien por todas partes y con las manos limpias lo frotamos bien por todas partes que se quede bien untadito así y lo dejamos reposar unos 15-20 minutos o media hora para ponerlo ahora en la barbacoa y vamos con el ingrediente secreto caramelo líquido os aseguro que se queda súper bueno el asado de pollo probarlo no lo dudéis se queda aún más caramelizado este es el ingrediente secreto vamos a llevarla a la barbacoa ahí va qué rico se va a quedar caramelizado mientras se cocina el pollo vamos a preparar una jarbóndica aquí tengo carne picada con especies y cilantro hacemos una bolita bien grandita con las manos limpias así y así vamos a hacer con todo y así tiene que quedar he hecho la bolita y la aplasta un poquito esta carne tiene unos 600 gramos más o menos 600-650 tiene todas las especies tiene comino jengibre cúrcuma rasa alhanu pimienta negra sal un poquito de aceite de oliva y cilantro mira qué pintaza ahora la vamos a llevar a la barbacoa ya le he montado a la huerta y mira cómo se va quedando mira qué rico qué pintaza aquí tenemos el poquito de jugo este que se lo vamos a ir añadiendo poco a poco por encima que huele a asadero qué rico y aquí tengo ya la carne para ponerla ahora aquí al gris voy a dejar un poquito más el pollo para poner la carne porque la carne se cocina mucho más rápido ahora vamos a incorporar la carne la ponemos por aquí con cuidadito así y este se la quemó la pata de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra está bueno, está bueno mira qué color más bonito el color ese es de la miel mira impresionante brillante ahora lo cocinamos por debajo le damos la huerta a la carne bueno, ya se va cocinando ahora esperamos un poquito más que se cocine la carne y a comer aquí he preparado una ensalada con tomate pepino, aceituna atún remolacha y cebolletas y le he echado un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva y tengo el pan de hamburguesa para hacerle la hamburguesa a mis niños y vamos a esperar ahora el asadero bueno y aquí tenemos el resultado mira qué pintaza tiene súper bueno y aquí tenemos la carne súper rica y la ensaladita espero que les guste la receta de hoy chao chao